¡Oh! ¡Pisca! 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 Nosotros muy gratos de poder trabajar con los vecinos de esta zona de San Francisco, Las Colinas, los vecinos del Triángulo. Inicialmente estamos inaugurando las tres calles principales, Antioquía, Luis Bueno y otra calle colindante a esta zona. Bueno, digo muy grato porque nos place de una u otra manera seguir trabajando, que no son las primeras pistas, son ya varias pistas, hemos ya perdido la cuenta, son innumerables pistas que estamos realizando hasta el momento y seguiremos trabajando para poder contribuir con la población con lo poco que tenemos. En estos momentos vamos dedicados al 100% a asfaltar gran parte de nuestras pistas en nuestro distrito de Lurigancho, Chocica. Según los vecinos de esta zona manifestaron que han pasado muchísimos años para que cuenten con pistas y no hay necesidad de ser alcalde o autoridad para poder hacer realidad su sueño. Bueno, esas son las versiones de cada uno de los vecinos, el sentir de cada uno de ellos y ellos democráticamente dan su opinión y tú sabes que la opinión siempre se respeta y siempre es de vital importancia. Manifiestan 30, 35 años efectivamente porque ellos han llegado de muchos años y desde el momento que ellos han llegado no han visto pues una pista en su zona, en su puerta, calle, en su jurisdicción. Por eso es que ellos manifiestan ello y ha habido pues autoridades que no han contribuido con la población y por eso es que ellos ya están muy decepcionados con los políticos y a razón de ello vierten esos términos que usted está escuchando. Va a continuar más ignoraciones porque hemos escuchado que hay otras zonas de Chocica que también hay proyectos. Sí, en esta semana vamos a asfaltar la zona del Valle del Inti y otras calles de la era que ya hemos iniciado los trabajos y en esta semana vamos a culminar de asfaltar. En la semana que ha pasado hemos culminado también otras calles importantes de las colinas, San Francisco y que en estas semanas que vienen también estaremos inaugurando. No, inaugurando digo porque los vecinos de una u otra manera es la gratitud de ellos, el agradecimiento que tienen para poder inaugurar su pista, su sueño hecho realidad y nosotros no podemos mezquinar a su inauguración y vamos a asistir a pesar de pandemia pero vamos a estar presentes un momento con nuestros vecinos. Unificarnos, creo que la unión hace la fuerza, ese tremendo dicho que lo tenemos a nivel mundial y eso es lo que se está viendo aquí. La unión de vecinos haciendo una gran fuerza, contribuyendo con lo poco que tienen y hacer realidad sus asfaltados, sus pistas y eso hace que cada vez Chosica avance, cada vez estemos con menos contaminación, con menos polvadera, con menos arena y Chosica cada vez tiene que quedar más limpio y apuntamos a que sea un distrito ecológico. Gracias a los vecinos por la labor que de una u otra manera están confiando con nosotros y nosotros con ellos, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Muchísimas gracias vecinos de Chosica.